Tamaulipas No vengo a ver si puedo Si no porque puedo vengo Donde quiera lavo y plancho Y en cualquier chaparrotiendo De pura Tamaulipas Tamaulipas De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipas La mula que hay yo sin dueño La monte me voy de paso Siempre con aquel empeño Curriendo y echando lazo Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Claro que sí Si fueras a Tamaulipas Allá por el mes de mayo Allá por el mes de mayo Si fueras a Tamaulipas Verás a las rancheritas Todas montan a caballo No te vayas a enredar Porque todas tienen gallo Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Ahí quedó Claro que sí Ahí quedó un Tamaulipas Dicen por allá en la playa Cámara de Tamaulipas Cámara de Tamaulipas